El Dr. Iván Acosta Horraca es graduado de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Es especialista en Medicina Interna y es el director médico del hospital. Ha ejercido su profesión por 30 años. Pero lo más importante de todo es que el Dr. Iván Acosta cuenta con un doctorado en respeto del Hospital de la Concepción en San Germán, celebrando 500 años de calidad humana al servicio de tu salud. Gracias por ver el video.